¡No es abuso, es violación! ¡Más daña de justicia patriarcal! La justicia patriarcal vuelve a golpearnos de manera contundente. Hoy, 21 de junio, se ha hecho pública la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de decretar la libertad provisional de los cuatro miembros de la manada. Hace casi dos meses, el movimiento feminista inundó las calles de Iruña para mostrar su indignación hacia aquella sentencia, que en lugar de agresión, hablaba de abuso, sobreentendiendo un consentimiento que no ocurrió. Esta decisión refuerza nuestro enfado, como podéis ver, y nuestro rechazo al sistema judicial, que, como venimos advirtiendo, es una herramienta más que reproduce el heteropatriarcado que nos oprime. Interpretamos esta decisión como una burla a todas las mujeres que ningunea nuestra fuerza y nos insulta como movimiento. Esta decisión refleja que la seguridad de las mujeres no es una prioridad para el sistema judicial, que no duda en poner en la calle a quienes sabemos que reiteradamente viene agrediendo a mujeres. Refleja también que la desproporcionalidad en la justicia se ceba especialmente con nosotras. Hoy volvemos a salir producto de la rabia que nos genera este caso concreto, que no es más que otra batalla dentro de una lucha general contra todos los tipos de violencias que sufrimos diariamente cada una de nosotras. Exigimos apuestas institucionales y medidas valientes, el compromiso de todos los agentes políticos y sociales y la ruptura de los pactos patriarcales que lo atraviesan todo, las familias, las cuadrillas, los tribunales, el Estado. No queremos que nuestra lucha se instrumentalice para reforzar un discurso ponitivista, sino que sirva para reforzar la prevención y la construcción de una sociedad feminista, porque sabemos que es la única solución. ¡Gora borraka feminista! ¡Geras, tu de verdad! ¡Geras, tu de verdad! ¡Geras, tu de verdad! ¡Geras, tu de verdad! Ser dugu, va, hincusten de somen jende azutaan gaudela, honarte zina da, izago modurik errek urtxoak, orain dikera, baki gabe eta kalera, kalera, 6.000 euroren truque, oso merek eateratzen da, hemen gauza batzuk egitea eta oso gareztik beste batzuk egitea. ¡Autodefensa feminista! Si el máximo de prisión preventiva son dos años, que suelten a todos los presos y presas que están cumpliendo condena por encima de la prisión provisional. Si la justicia es igual, pues eso, que se cumpla. Como no es igual y ya lo sabemos que es patriarcal, pues entonces por eso estamos aquí. ¡Une vaquea! ¡Zona borroca feminista! ¡Atrickurador! 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 Hau ezin dugula honartu, eta egon bar dela gutxienez gure partetik erantzun bat, bat ez ere kalean. Eta erakutsi behar dugula mundu osoari hau ezin dela errepikatu, eta ezin dugula aguztia honartu. ¡Pipanpun! ¡Pipanpun! ¡Cuidado, cuidado, os avisamos! Somos luchas más que cuando empezamos! ¡Pipanpun! 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 Pues que esto no es nada que nos sorprenda, que es que ya conocemos la justicia y pues es patriarcal y entonces que no nos dejan otra que autodefensa feminista y estar juntas, protegernos y a por todas con eso porque no se puede confiar en otra cosa. Entonces, eso, gola autodefensa feminista y para adelante, juntas.